hola amigos sean bienvenidos a esta su programación gospel reggae panamá claro que sí claro que sí claro que sí estamos aquí con dj max jerry y tenemos a un amigo por allí a mi hermanito full bless crew cómo están muchachos cómo están bless 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 bendecido bienvenido a la programación de gospel reggae panamá espero que toda la gente esté conectándose y viendo este programa porque está tremendo así es así es aquí en la programación nuevamente de gospel reggae panamá junto a mi hermano darnell junto a dj chal y tenemos un invitado mi hermano edu y mejor conocido como full of bless crew bueno qué tal qué tal panamá bendiciones gracias a la gente de gospel reggae panamá por esta oportunidad a mi hermano darnell dj huanca mejor conocido como shale y mi hermanito jerry hasta veracruz y cómo estás papá cómo te va bueno aquí estamos en recuperación pero sabemos que los que amamos a dios todas las cosas nos ayudan a bien amén amén tú eres un guerrero un guerrero aún en recuperación pero tirando plena papá por lo menos la mano la tengo bien claro que sí claro que sí bueno y tenemos un programa muy especial muchachos hoy vamos a estar hablando de la música teníamos otro invitado pero bueno lo vamos a tener en otra ocasión tú sabes que que el señor es el que indica cuando cuando suceden las cosas no y bueno hoy vamos a estar hablando de la música muchachos estamos en pandemia pero a todos nos gusta lo que es la música fullo tú que eres un exponente de la música reggae en diferentes facetas háblanos un poquito de ti de lo que haces bueno lo mío como la gente ya sabe es la cultura el rux y el danza o sea que no muera esa esencia del reggae así jamaica con los primeras como te acuerdas cuando panamá empezó el reggae en español con esa línea eso no muera así es pero para los que no te conocen tú tú comenzaste como como dj productor o como cantante como feo bueno primero que todo yo empecé como dj y dios te lleva de una cosa a otra después cantante y después productor y bueno dice la biblia que todo lo que te venga a la mano conforme a la voluntad de dios que lo hagas que lo haga pues que lo hagas así es así es y nosotros hemos visto darnel jerry hemos visto a fullo ahí saltando en tarima cuando estaba con mi hermanito christian no sí 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 y bueno vamos a estar hablando un poco sobre la música y bueno aquí en lo que estuvimos viendo ahí tratando de ver qué le vamos a preguntar a fullo estábamos viendo en sí qué te llama la atención del del género reggae tú sabes que a nosotros nos gusta mucho lo que es el el danzal el reggae roots yo sé que por allá mi hermanito max le gusta la soca jerry es más hip hop cero no no que jerry jerry es de todo sí 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 pero bueno alabando al señor no con estos géneros pero qué te llama a ti fullo lo que es la música reggae bueno me gusta más como te dije el rux la cultura el danza por los instrumentos se sienten los instrumentos más análogos más en vivo así que por eso me gusta este este género pues pero eh con la la faceta que has tenido o sea los diferentes cambios en en lo que es dj productor cantante te has enamorado más de esta música hey yo creo si dios me lo permite esto yo voy a morir con esto hasta que yo me muera gesto así que qué te puedo decir o sea que no vamos a ver a fullo cantando típico no hay nada de esto no eh no 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 voy a estar inventando guanta te imaginas a fullo ahí con un acordeón ay dios mío no si la verdad es que la música reggae es algo algo que que te llena no si y mira y y aunque parezca mentira son discos que hoy yo puedo entender eh porque los rasta alababan a dios en estos instrumentales porque con estos ritmos hay una conexión así que claro estamos claros que ellos no estaban alabando al dios que era no pero lo he podido entender con estos ritmos que hay una una mejor penetración con dios así es así es claro que así es que la música la música reggae es así no nos va llenando y sobre todo cuando tú estás mandando un mensaje que alaba al señor no amén ok fullo tengo una pregunta para ti eh pero eh pregunta fácil eh tranquilo tranquilo yo estoy seguro que tú vas a contestar eh no sé quiero saber eh qué sientes o cuál es el sentimiento que tú eh quieres transmitir a través de este tipo de música bueno mira eh la mayoría de gente que viene en las producciones que hacemos siempre yo le digo que canten más biblia ¿por qué? te explico Darnel si dice la biblia que cielo y tierra pasará más su palabra no pasará tú te imaginas que tú plasmes eso en un instrumental entonces eso es algo que se le va a quedar por siempre porque eso va a seguir sonando 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 y más que todo lleva el mensaje de dios en estos instrumentales es más que todo ¿no? así es la verdad estoy estoy de acuerdo contigo eh por lo general eh por lo cuando yo estoy buscando una canción a mí me gusta que la canción hable algo de Jesús hay muchas canciones que hablan pero como que algo ligero a mí me gusta que la canción tenga algo o sea tenga algo de la biblia tenga algo que que cuando la gente la escuche se le quede impregnada amén que no sea un no sea algo ligero sino que sea algo que que penetre que 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 vaya con fuerza porque así es la palabra dice que la palabra penetra hasta lo más profundo del corazón ¿sí o no? entonces yo creo que la música también suene de esa misma manera amén mira Darnel que casualmente te voy a poner el ejemplo de un tema que tengo aquí que ahora en estos tiempos de de esta situación que estamos viviendo a nivel mundial es un disco que amigos míos que no son cristianos me han dicho que han quedado meditando en esta letra entonces eso es más que todo que que le quede una palabra porque sabemos que que la palabra nunca viene vacía ¿tú me entiendes? entra tanto para allá como para acá entonces trato de que los que participan en estos proyectos sean así cristocéntricos te voy a poner un pedazo nada más un pedazo un pedazo un pedazo suéltala suéltala porque nos encontramos en una situación que no trabajamos tenemos problemas pero escuchamos una letra así oye una letra así no da aliento oye hermano mira las aves del cielo no siembran y no cultivan pero el señor las alimenta hermano mira los lirios del campo no trabajan y no vivan mas ya les brinda vestimenta imagínate Charlie Roots que ni siembran ni cultivan ni cosechan y Dios las sustenta ¿cuánto más a nosotros? entonces tú oyes una palabra así y tú te quedas con eso de pero si Dios sustenta a los animales que ni siembran ni cosechan ¿cuánto más a mí que soy su hijo? tú me entiendes tú te quedas con eso exacto yo me acuerdo que cuando comencé a conocer un poquito el género cristiano en la música de reggae me ponía yo a investigar ahí sobre la música y compartía yo con mi hermano Rogelio con Tito y compartíamos sobre la música yo le mandaba y él me mandaba viendo para ver pero antes que formábamos formáramos esto de gospel reggae y había música que tú y que wow pero al final terminaban con ya Rastafari entonces nosotros y que pero mencionan la palabra pero al final están sellando la palabra con otra cosa que no es cristocéntrica y nos costó un poco ir buscando, buscando, buscando porque podíamos fácilmente mixearla y cortar el final pero en sí la palabra no estaba dedicada la adoración no estaba dedicada a Cristo no estaba entonces de nada servía que la palabra fuera bonita porque wow habían palabras habían canciones que tú te quedabas y que esta es cristocéntrica o no pero siempre iba el sello al final ya Rastafari Hellsila si hay entonces iban todas estas cosas y nosotros y que no esta no es brum delete íbamos buscando y hasta que fuimos encontrando gente como Mr. Links Sherwin Garner y este tipo de movimiento se fue fue aumentando y es como hice fullo y estaba diciendo Darnet la palabra tiene que estar allí clara no puede estar transversada no puede estar oculta no puede estar diluida la palabra tiene que estar clara y es muy cierto muy cierto esta música te llena ¿no? al momento que tú vas a estás pasando por alguna situación y tú escuchas esto tú wow y es un género que te gusta pero cuando te pones a meditar en la música y además en la palabra que estás citando allí te llena totalmente correcto yo me acuerdo no sé si te acuerdas de eso Juanca una vez un ministro que no voy a decir el país el nombre pero me contactó y me envió unas canciones que él sacó y el ritmo se veía bien se escuchaba muy bien pero al principio y parte de la música se escuchaban unos disparos y yo decía yo o sea estás cantando para el Señor pero siento que la canción está cargada de mucha balacera entonces estamos hablando de amor porque Dios es amor entonces esta balacera y esto como que no va yo sé que hay guerra espiritual y todo eso pero no tenemos hay efectos que tú no ni siquiera tienes que mencionarlo porque la misma palabra te da la letra te da la letra y yo le dije lo siento mucho pero yo no te puedo promocionar algo que de repente para mi gusto o sea no lo veo no lo veo bueno y el muchacho dice pero la canción suena yo sí suena bien y todo pero eso no es el mensaje que yo quisiera transmitir claro que sí Darnell permiso mira que has dado como dirían en el clavo mira yo me acuerdo cuando yo sacó un disco que se llamaba Basta de Guara el coro no era así el coro era el coro salió de que así que Basta de Guara Basta de Guara busca de Jehová que te puede transformar y yo decía suena el blan blan suena el blan blan esos son los cueras esos que entro ellos se dan y yo me dije un día yo voy a sacar un disco que canten de que suena el blan blan tú te imaginas los hermanos entonces es lo que tú acabas de decir siempre que uno saca un disco en mi caso que está la Judy Donnie ahí que ella me dice eso no va eso tampoco va eso sí pero tú te imaginas un ministro que saca un disco y no tiene a nadie ahí que le te o se graba el mismo o se graba el mismo quién se lo va a decir quién le va a decir eso entonces saca el disco así y ya queda un problema lo que son los DJs porque como tú lo acabas de decir así como tú muchos DJs dicen yo no voy a hacer nada de eso así que has dado en el clavo y te va pa así es así es mira que dale dale darme el libro no no es lo mismo que estaba diciendo culo la verdad que enero vamos a encontrar bastante yo siento que para uno escribir una canción y sacar una canción uno tiene que sentir algo es lo mismo que cuando un ministro va a predicar la palabra del señor si yo que voy a predicar la palabra el señor me tiene que hablar primeramente a mí porque de lo que el señor me habla es lo que yo voy a transmitir al pueblo o le voy a transmitir a otra persona yo no puedo transmitir algo que el señor no me ha hablado o sea yo tengo que sentir primero en mí para que la otra persona lo sienta ¿a dónde voy? y a veces la gente como quien dice te voy a tener que ofrendar los platos viniste cuchillo ¿por dónde? ¿por dónde? ¿cuándo puedes a buscarlo? mira oye yo lo busco tranquilo yo te lo doy después se perdió eso se perdió eso mira eso que tú acabas de decir es que yo le decía a los ministros ¿cómo que cuando tú vas a cantar di que en 30 minutos 40 minutos ya tú hiciste un disco? sí si es como cuando tú vas a predicar tú te preparas para ir a predicar ¿cuánto más una canción que eso va a quedar sonando toda la vida? tú te imaginas también tienes que prepárate pero acaba hey viniste cuchillo papá cuchillo así es como dice mi hermanito Fulo como dice Darnel y Juan Carlos yo he conversado bastante con mi hermano Fulo nos conocimos por las redes sociales ¿no? y ahí compartiendo hemos hablado siempre de que la música reggae siempre debe ser criptocéntrica incluso hablamos de algunos cantantes que uno puede traerte lo que tu vivencia del mundo hoy en día si eres cristiano como cantante no sin ofender a ningún ministro o a ningún hermano sino que la letra siempre tiene que ser criptocéntrica algo que a mí me llamó la atención mucho tuve la oportunidad de compartir con Charlie Rue en su casa y lo fuimos a hacer un trabajo saludos Charlie se te quiere se te ama inscrito algo que nos planteaba Charlie Rue a mí a otro hermano nos decía que él antes de sacar una canción él medita mucho en la palabra y si nos ponemos a escuchar por lo menos este tipo de artistas como Charlie y otro ministro la letra es bien cristocéntrica basada en lo que dice la palabra entonces como yo una vez le mencioné a Fulo no podemos cantar solamente por fama no podemos cantar solamente para querer salir en las redes sociales entonces viendo la palabra aquí en el Salmo 98 4 miren lo que dice este Salmo versículos 4 al 6 dice cantad alegres a Jehová toda la tierra levantando la voz y aplaudí y cantad Salmos cantad Salmos a Jehová con arpa con arpa y voz de cantico aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del rey o sea y la parte que me llama la atención vamos a cantar delante del rey no es una canción que por los ritmos como yo lo mencionaba a Huanca y a Fulo y Arne no es por los ritmos ni que este ritmo está pegado o sea no podemos traernos al mundo a lo que es de Dios o sea tenemos que ganar alma buscar esa juventud pero es importante mantener la esencia y la esencia de Cristo entonces quiero hacerle esta pregunta a mi hermano Fulo nuestro invitado de hoy como Fulo tuve modo de proyección de aquí un par de años el reggae cristiano como en sí en el ámbito en el ámbito mundial sabemos que hoy en día hay una influencia de la música urbana secular en sí la música no es mala porque la música fue creada fue dada para Dios desde la antigüedad en el antiguo testamento podemos ver que se cantaban cantitos y alabanza pero hoy en día hay una decadencia en lo que es la letra en la sociedad y poco a poco se ha ido metiendo lo que es el ritmo urbano cristiano como Fulo tú ves proyectado eso de aquí vamos a poner a unos 5 años más bueno mira yo siempre traigo a colación todo a la biblia o sea no hay nada que esté pasando ahora que no pasó antes por decirte como es algo que no es natural la música de ahora es copia de algo que ven como no tiene la esencia así como te lo dije cielo y tierra pasará esas cosas pasarán más su palabra no pasarán te doy un ejemplo mira me tomo el atrevimiento de decirte que más se oye cultura y ruta cristiana que mundial porque ya ya bueno secularmente ya eso se murió se murió llegaron unos artistas que no sabían que era eso y se murió entonces acá en el ámbito cristiano por decirte sale un artista cantando salsatón todos quieren cantar salsatón mañana sale merenguetón todos quieren cantar merenguetón y sale así y al tiempo que pasa ni aquí ni allá porque no tienes una esencia o sea estamos claros que la esencia es Jesucristo pero que mantengas una línea que la gente ya sepa identificarte cada vez que escuchen un género la gente ha pulano pero si imagínate salen quince ritmos de distintos ritmos pues y te montas en todo eso la gente no va a saber ni en cuáles que tú estás porque no mantienes una identidad esa es mi opinión muy personal ¿no? sí yo pienso también que la identidad es muy esencial ¿no? porque cuando tú vas a identificar a la parte artística ¿no? sin hablar de la parte ministerial la parte artística cuando tú vas a identificar a una persona tú necesitas como saber en qué género estás ¿no? y no decir ese es un artista de género urbano pero en sí urbano ¿qué? ¿qué cantas en el género urbano? ¿qué línea estás? entonces por lo menos en la parte de reggae sí se han involucrado muchos ritmos que en realidad no pertenecen a lo que es en sí por decir al género roots su aldanzal no pertenecen a esa área pero sí la esencia y la identidad pienso yo que es muy fundamental ¿no? en esto Fulo y una pregunta tú haber sido DJ de música secular y ahora DJ y productor de música cristiana ¿te ha servido en algo? claro que sí Juanca te digo que sí porque mira hoy yo puedo entender que todo el conocimiento que Dios me permitió obtener en el mundo era para yo traerlo ahora a Cristo ¿ves? porque es como esto siempre he dicho saben que tenemos fe de que el Señor va a hacer la obra pero tú te imaginas que yo tenga fe de que me van a llamar de un trabajo y no meto currículum eso no va a pasar entonces yo tengo fe de que Dios me va a ayudar en lo que es referente a la música pero la obra fue todo el conocimiento que yo adquirí ¿ves? y lo he podido traer acá así es bueno muchachos nos vamos a un segundo bloque y vamos con algo de música y venimos con más preguntas aquí con nuestro invitado especial Fulo Bless Crew así que usted no sea parte de esta su programación Gospel Reggae Panama bendiciones mi gente bueno lo dejamos con un pequeño mix del último proyecto que hicimos el Sirius Time Pulo Bless Crew Panamá Costa Rica estamos viviendo ya los últimos tiempos ya la trompeta está sonando Costa Rica estamos viviendo ya los últimos tiempos ya la trompeta está sonando y tú mi hermano Viene pronto, él viene pronto. Otra vez en el barrio. Viene pronto, humanidad no esperes tanto. No ves, el tiempo es muy corto. El día se está acercando. Y él viene pronto, la creación está quimiendo. Dios viene que se salven todos. Y tú te estás destruyendo. Viene pronto, humanidad no esperes tanto. No ves, el tiempo es muy corto. El día se está acercando. Y él viene pronto, la creación está quimiendo. Dios viene que se salven todos. Y tú te estás destruyendo. Hoy soy más que vencedor. Desde que cristo me hizo libre. Y mis cadenas rompió. Soy más que vencedor. Desde que cristo me hizo libre. Y mis cadenas rompió. no pero no pueden aquí no procede mayor que está en ustedes ya voy pero no pueden hacerle de mí aquí no proceden mayor que está en mí que está en ustedes pero no pueden hacerle de mí aquí no procede que está en mí que está en ustedes atentan contra mí pero no pueden hacerle de mí aquí no procede mayor que está en mí que está en ustedes yo no si Dios está conmigo si Dios está conmigo si Dios está conmigo si Dios está conmigo nadie contra mí si Dios está conmigo si Dios está conmigo si Dios está conmigo nadie contra mí si Dios está conmigo Dios conmigo tiene un plan Pero no como el de bala Así que a pizarra tu plan El fruto voy llegando hacia la tierra Dios conmigo tiene un plan Pero no como el de bala Así que a pizarra tu plan El fruto voy llegando hacia la tierra Dios conmigo tiene un plan Pero no como el de bala Así que a pizarra tu plan Que muy pronto voy llegando hacia la tierra Dios conmigo tiene un plan Pero no como el de bala Así que a pizarra tu plan Que muy pronto voy llegando hacia la tierra Así es mi gente, ya Cristo viene pronto Bueno mi gente Dios me lo bendiga Y recuerden que los días no son prometidos para nadie Ya si reten la corona Buscad al señor ahora que pueda ser hallado Bueno seguimos aquí en Gospel Reggae Panamá Y tengo otra pregunta para mi hermano Fulo Bless Crew Pero pregúntame cosa suave Ya casi, ya casi, ya casi pasa el examen A la prueba de fuego ¿Qué esperas de los oyentes o qué esperas de las personas O los hermanos o llámese si es cristiano o no cristiano Al escuchar estos temas de reggae urbano Roots ¿Qué es lo que tú esperas que ellos O cómo quieres que ellos reaccionen Crees que ellos vayan a reaccionar Bueno dice la Biblia Que la fe viene por el oír Entonces está bien Los que no son cristianos Tú sabes que ellos no te quieren leer la Biblia No quieren buscar al Señor Entonces si tú le plasmas Un tema que sea cristo-céntrico Te la va a aprender O sea no la va a leer Pero te la va a cantar Y la fe viene por el oír Ahí se va, se va Y recuerda que el que pone el querer como el hacer Es Dios Así que lo importante es llevar mensaje Porque tarde o temprano Esa palabra lo toca ¿Por qué? Dice Yo sembré, Apolo regó Pero el que da el crecimiento es Dios Así que Esa es una forma también de predicar el Evangelio ¿Tú crees que esta música tenga cabida En lo que es las emisoras Que no son cristianas? O en los medios Bueno Te soy franco Como te dije que la cultura Y el RUX Eso ha muerto Muy difícilmente En una emisora No cristiana Después pone esto Ahora Yo tengo un amigo Él tiene un programa En En Fabulosa Y los miércoles Él tira una que otra Una que otra Y ahí se va Y ahí se va Así es Sabemos Fulo Que Las letras son totalmente diferentes En cuanto al El género urbano Con esto No estoy desmigrando A los artistas De música secular Los amos son Los amos son Seres que se les quiere Y se les llama en Cristo También Pero sabemos que hoy en día La música Secular Lleva mucho ritmo ¿No? Y en cuanto a la letra No podemos comparar La música urbana cristiana Con la secular Pero tú que eres Productor Fulo Y que Has trabajado Con varios artistas Yo viendo Desde mi punto de vista Yo te puedo decir Que la música Urbana Cristiana Llámese Vamos a poner Todos los géneros Rus Hip hop Hasta salsa Cristiana No tiene nada Que pedirle A la música secular En cuanto a lo que es Producción Porque yo he visto Que yo me he quedado Asombrado Incluso antes de yo Llegar a Cristo Hace años Yo me he quedado Asombrado De los ritmos De los productores Que vienen trabajando De forma callada Con lo que es La música Urbana Y los diferentes Ritmos cristianos Fulo Si mira Es algo que siempre También he tratado De decirle a los ministros Mira La trinidad Son el padre El hijo Y el espíritu Si tú me dices Que tú crees en Dios Pero no en el hijo Y el espíritu No eres nada Si crees en El espíritu Y no en Dios Y en Jehová Perdón En Dios y Jesús También Hay problemas O sea Tienen que ser los tres Uno solo Estamos correctos en eso ¿No? Así es Entonces yo Yo le digo a los ministros Que así mismo Como los tres Las tres trinidad Son uno solo Así mismo tiene que ser La música Un buen ritmo Una buena melodía O un buen flow Como le quieran decir Y Biblia Esos tres tienen que ir juntos Ritmo Flow Y Biblia ¿Por qué? Porque un disco A lo lejos No se escucha la letra Se escucha el ritmo Cuando tú estás cerca Escuchas la melodía Y después escuchas la letra Entonces tú puedes tener Una buena letra Pero si tú no tienes Un buen ritmo O un buen flow No te van a querer oír No te van a querer Entonces esas tres Tienen que ir juntas Sí Yo pienso que también Hay como un nivel De gratitud Que hay que tener Con el Señor Porque por ejemplo Mira lo que dice Aquí en Salmo 117 Dice Alabad a Jehová Naciones todas Pueblos todos Alabadle Porque ha Engrandecido Sobre nosotros Su misericordia Y la verdad De Jehová Es para siempre Aleluya O sea El nivel de gratitud Me imagino Ustedes que son Cantantes Fulo en tu caso Y tienes que escribir La letra O sea Una letra hueca Y vacía Quizás no va a representar Lo que O representa Lo que estás sintiendo ¿No? Porque O sea Lo que estás escribiendo Tiene que representar Lo que tú estás Lo que vas a decirle Al Señor Claro Porque como te decía Enante Cielo y tierra Pasará Más su palabra No Si tú cantas algo Que no es No es palabra Ey Así mismo como vino Así mismo se va Se va O sea El fundamento Tenemos que estar claro Que es Cristo Es Cristo Y tiene que ser Como dijo mi hermano Jerry Cristo céntrico Cristo céntrico Así es ¿Qué debe tomar en cuenta Una persona que quiere Arrancar O sea Le gusta el género Roots Y el O el género danzal ¿Qué debes tomar en cuenta? Para no De repente No caer En que Ok Quieres cantar reggaetón Pero Quedaste en reggaetón O quedaste en afrobeat ¿Qué debes tomar en cuenta? Bueno Mira Yo entiendo En parte Que Hay ministros Que cantan Según lo que vaya saliendo ¿Por qué? Te pongo un ejemplo Un ejemplo Salió En dominicana Vamos a decir El trap Y se monta Redimido Se monta Aposento alto Entonces ¿Qué le queda? Vamos a decir Un panameño Que ve que eso siempre Lo suenan ¿Cómo estás en eso? Porque no le queda Más de otra Porque él dirá Bueno voy a montar Más ahí Para que me jueguen Con estos hermanos Pero Tenemos que estar claro Que el que promueve Este negocio Es Dios No es ni el DJ Ni el hombre Ni nadie Este negocio Es de Dios Y tarde que temprano Lo que tú siembras Eso va a tener que salir Olvídate Eso va a tener que salir Amén Amén Y no claro Lo que dice Fulo Él tiene Toda la razón Y como digo Hemos tenido Varias conversas Fulo Tras batidores Y hemos hablado Siempre eso Que Nos ponemos a hablar No tanto en música Sino también Compartir a veces La palabra Y yo digo Fulo De verdad que Tristemente Hoy en día Tanto en lo musical Secular Como en lo cristiano Hay personas Que quieren cantar Solamente por fama Quieren cantar Solamente por Por un momento De fama O de gloria Y esto no O sea Si tú vas a hacer Las cosas para el Señor Como dice Fulo Tiene que ser algo Este negocio Lo mueve Dios Y si El Señor Ve que tu corazón De verdad Está fluyendo Que lo estás haciendo Para Él Tenlo por seguro Que va a ser un éxito Amén Es que mira Te digo algo Jerry Y Huanca Y Darnet Es como se lo dije Mira Todo es Biblia En qué sentido Dice que cuando tú Haces algo Que lo hagas Como si fuera Para Dios Eso es todo Cuando tú vas a cantar Hazlo como si fuera Para Dios Pero a veces A veces se hace Buscando más like Más me gusta Más comentario Y vuelvo y digo Este negocio Es de Dios El que promueve Es Dios Para de contar Un consejo Para aquellos muchachos Aquellos hermanos Que Estén pensando Incursionar En este mundo Musical Con letra buena Con sentido Pero sabemos Que en Panamá Se maneja mucho Como se dice En buen panameño Lo de la payola Para poder grabar Una persona Tiene que tener Un patrocinio Tiene que tener Lo otro Aquellos Jóvenes O ministros Como pueden hacer Hermano Para contactarse Contigo Para que Yo sé que tú eres Una persona abierta Tú los escuchas Como conversamos Una vez Te das el buen consejo Y como Como pueden ser Esas personas Que tienen letras Escritas Porque yo conozco A bastantes personas Bastantes muchachos Que no han salido Del anonimato Y tienen música Ya escrita Con referencia A la palabra de Dios Como pueden ser Esas personas Para contactarte Lo que soy yo Yo nunca le digo Que no Al que quiera Venir a cantar Yo nunca Le he dicho Que no Pero Lo que sí Desee Sí Que ministros Nuevos Que quieran cantar Es bueno También Escuchen consejos Porque te digo algo A veces Tienen una letra Pero no tienen Un ritmo Entonces tú Lo ves cantando A capela Y ese disco Se oye bien Pero cuando tú Le pones el instrumental Entonces que entra El problema Entonces ahí Se le enseñan A los ministros Lo que son Las métricas Los tiempos De los coros Los tiempos De la lírica Porque Aquí se han hecho Muchos ministros Que yo te pongo Tema de ellos Y son buenísimos Pero antes de venir Imagínate Tenían una lírica De 32 tiempos Imagínate Eso es Por decirte Dos veces un coro Y lo que se pega En un disco Por lo general Es el coro No es la lírica Entonces si los ministros Que han venido Que han participado En los proyectos Que hacemos Se dejan guiar Yo mira Esto se hace así Y ahí vamos Fulo Y para las personas Que te quieren contactar Si nos compartes Las redes sociales Bueno En Youtube Fulo Bless Crew En Instagram Fulo Bless Crew En Facebook Edwin González Fulo Bless Crew Está fácil Sí Todo es Fulo Bless Crew Bueno Mi hermanito Fulo Bless Crew Un consejo Para la gente Que nos ve A través de las redes sociales Para entrar En lo que es La música A cargo de nuestro hermano De Fulo Bless Crew Bueno El consejo Que le puedo dar A los ministros Que no desmayen ¿Sí? Porque es como El labrador Cuando él siembra ahora Él va a cosechar Después O sea Que no desmayen Uno Dos Que se acuerden Que este negocio Este negocio Es de Dios Y Dios El que promueve Y tres Al que no es Por decirte El que no es cantante Recuérdense Que para Dios No hay nada imposible Todo lo podemos En Cristo Que nos fortalece Fortalece Y todo Es todo Así que Con Dios Somos más que vencedores Así bueno Y de esta manera Nos despedimos De la programación De gospel De gospel Reggae Panamá Dios lo bendiga De parte de DJ Child Jerry Tiene algo que decir Max Bueno Gracias a los A los amigos Que nos ven Por las distintas redes sociales Y nos pueden seguir Por lo menos Pueden seguir en Arroba Yorlan Radita Abajo Veinte En Instagram Así que Muchas gracias Por la participación Aquí en Gospel Reggae Panamá Y siga mandando Sus solicitudes Comentarios Y también Compartiendo Los videos Así que Bendiciones Claro que sí Muchas gracias Fulo Dios te bendiga Nos vamos Bless